¡Muy buenas chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Bueno, estamos aquí en Fortnite y como podréis ver, seguimos aquí en Battle Royale. Estamos jugando esta vez en una escuadra de 4 jugadores, así que vamos a tener un cierto número de posibilidades más altas para poder llegar hasta el final. Pero bueno, nunca se sabe. Así que nada, os dejo con el vídeo y luego ya me despido de vosotros. Ya está muy bien. Es que antes caía a todo el mundo hacia el lado derecho, porque había nueve ciudades en el lado derecho ocho y había nada más que tres o cuatro en el izquierdo. No, sí, la han puesto más equilibrado. Se agradece. Rocky, tírate en la primera y ayúdate a ir cofres en esta de aquí abajo. Yo voy a la de nuevo en medio. Yo voy a la última, a la última de todos. En la chimenea hay un cofre, si lo habéis visto. Voy a intentar caer ahí. Si caes ahí, intenta caer luego en el borde de la casa, ¿vale? Para no hacerte daño, si no te quitas como 10 de vida. Justo como en la cornifica esa que tiene, ¿vale? Como he hecho yo, ¿no? Quitarme vida. No, más. No, más, cofetez, 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 ropaz. Y trampa. Tío, están súper rotísimos los palés, ¿no? No me jodas. No es la caña, tío. A empezar, además, parece que, no sé, parece una chorrada, pero no mucha gente los usa, ¿sabes? Coño, cuando me lo has dicho yo he pensado que me estaba, que te estaba, digo, la verdad es que troleada me va a pegar el primer día. No, 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 es totalmente cierto. Pero hay otro paletito, qué bueno. 50 de madera, loco. ¿Estamos lejos? No, vale. Mamia, tengo tres cofres en esta casa. Increíble. Este sitio para mí es de los mejores del juego, la verdad. Salud. Bueno, ¿a qué tengo? A ver, tengo un mini escudo y una poción que, o sea, un sorbete de estos que también nos da más escudo. O yo, con un mini escudo voy volado. ¿Va a esto burlado o va burlado? Burlado, burlado. Yo creo que va directamente doblado ya, o sea, no, ni una cosa ni la otra, va a toblado directamente. Vale, ya, 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 ya. Me caso en la casa. ¡Al gusto! Mirale el roski. Las piedras siguen dando bastante. Las piedras siguen dándolo a mi buena piedra. Cuentan, no está mal. A ver, aquí le doy premios. ¿A la bronotto? No, a ti no. ¿A qué habéis estado ya? Pero la madera, ¿verdad? ¡Oh, una escopeta! Pues looteado está. Bueno, ¿qué? Ahora. Dale, dame el sorbete ese morado. Que me cure. Voy a andar. A ver, que te lo suelta, ¿eh? Mierda. No, eso no. No, eso no. Ah, vale, vale. Ya, ya, ya. Me he dado cuenta, me he dado cuenta. Toma eso y esto. Píllatelos. Bueno. Yo llevo las vendales. Vale, yo lo tengo. ¿Has roto la munición? No. ¿Qué? ¿Has roto la munición? No sé nada. Hemos dejado esto para alquilar ya. Alquilar. Pues el cárcel dio a bolos. Hay gente, hay gente, hay gente, hay gente, hay gente por detrás. Está por detrás, está por detrás. Hay un equipo. ¿Dónde? Están aquí. M. 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 A la espalda, a la espalda. Viene. Remátalo, vale, remátalo. Vesta el que falta. Arriba, arriba, arriba. En la casa ha abierto la pared. Buenísima, chicos. Buenísima. Ah, va. Uff. ¿Qué es eso? El bidón te da 100 de escudo y 100 de vida. Una polla. Sí, sí, tómatelo, tómatelo. ¿A 12 segundos? Sí, 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 pero 100 de escudo y 100 de vida. A ver, el tirón. Ah, pues toma esto. ¿Qué cojones? Menos mal que los he visto, ¿eh? Tú, que venían ahí por detrás. No, les hemos curtido el loco. Sí, porque si no nos hubiera un pollao, te lo digo. Sí, nos pillaban totalmente prevenidos a los cuatro. Sí, 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 sí. Eh, chaval, el atormentado, majos. Sí, 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 por eso estamos moviéndonos ya. Hay que mover. A ver, tenemos tiempo. Vamos, vamos, vamos. La pistolita, no verás cómo va, ¿eh? ¿Cuál? ¿La de silenciador? No, no, la pistola normal. No me gusta, tío. Yo lo mato con esa pistola. Le he pillado ahí al negrito, ¿eh? Al negrito ahí, tatatatata, como le he puesto, macho. Le he puesto fino. Yo me he cargado. Yo uno. Dale. Aquí hay cofre, aquí hay cofre. Yo llevo cuatro sustentos. Yo voy a la casa. Yo llevo una pistola, ¿eh, chavales? Una pistola verde. A ver si voy a dar un arma buena, tío. Las vendas. El Cernes necesita escudo, ¿eh? Si alguien tiene escudo, dejárselo hacer. Aquí hay otro escudo. O sea, aquí hay otro cofre. Aquí, Franco. Franco azul. Voy, voy. Por lo menos que tengo una. Pica, pica ahí. Ahí tienes detrás. ¿Y las balas? ¿Te has cogido, eh? Sí, ahora te las doy. Aquí, mira. Para la vida, tío. Para subirnos la vida. Hola, qué bueno. Sí, sí. Vamos a tirar para adelante. No hay nada, ¿no? Los que van a ir corriendo, les cazamos. Los que van a ir corriendo, les cazamos. Hay gente, hay gente, hay gente. El Cerno, el Cerno. Eso es no, ¿no? La madre tiene que venir por el río sí o sí. No descubren mucho y les cazamos. Aquí estamos aquí, ¿a qué rima estamos? No, seguro. Pásame chupito cuando pueda. Bueno. Pásame chupito. Tranquila, güey. Es que están dentro, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. ¿Qué pasa si no cierra? Me tomo una y te la devuelvo. Bueno, es que es una de vida realmente. Va, ni me la tomo. No, ni me la tomo. No es como verse mucho, ¿eh? Ropa a ellos, ¿eh? No me la has quedado, no te preocupes. Vale. Yo he bajado aquí abajo. Ahora ves tu huevo, ¿eh? No, no, ahora ves tu huevo. No, no, no. Ahí está, vale. ¿Qué, qué, qué? Vamos a detrás de Fabio. Yo es que no quería cruzar todavía. ¡Ah, me he bugueado! Vete. Puta piedra. No te ve, no te ve, mierda. ¿Sí? Son en tiros por aquí, tío. Esto me ha dado cura, tú. ¡No! Mierda, me he ido a un huevo, vida. No lo vendes. No, yo te veo. No lo vendes. Aquí no han looteado, ¿eh? Aquí hay cofre. La tormenta está en nuestro culo, así que tampoco se entretenga. No pasa nada. Otro globo, niño. Está bien te hecha de echar un ojito a eso. Está por aquí el cofre, tío. Sí, está ahí dentro. Yo estoy en zona, ¿eh? Eh, un escudo. Un escudo aquí arriba, donde estoy yo, niño. Rápido. Yo no puedo llevarlo. Ah, sí, sí puedo, sí puedo. Lo cojo yo, lo cojo yo. Nada, nada, no he dicho nada. Tres segundos, ¿eh? Ya he empezado a cerrarse la zona otra vez. Ah, un arma verde, por fin. No lo metré verde. ¿Dónde? Hay gente, hay gente. Estoy viendo gente. ¿Dónde? En N. ¿Dónde, dónde? En N, ok. Los veo, los veo en el globo. Claro, joder. En el puto globo. No, 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 no. Wow, 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 que me han roto todo. Joder. A revivirlo yo oscuro. Fer, te suelto las vendas, ¿eh? He caído otra vez, mierda, va. Mierda. Tumba uno. Mi muerto está ahí en el agua, ¿lo veis? Me voy a hacer más. Están todos muertos. Por la espalda, por la espalda, niños. Por la espalda, arriba. 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 En ese... Te dices, tío, ¿qué dices? No, estamos en mitad. Estamos parando también por N. Estamos en mitad, ¿eh? A tu espalda uno, Fabio. A tu espalda, Fabio. A la espalda, por tu espalda viene otro, ¿eh? Nos va a rusiar. Por tu espalda, Fabio. A ver, sube. Vale, me he matado a uno, Fabio. Buenas, Alex. Buenas, Alex. Cuidado, Alex, cuidado. Tienes una ahí debajo, la vez, ¿no? Buenísima. ¿Has visto la granada, Mookie? Que esa madre se ha puesto en vivo. Se la tira al sol, además. Pírate el lanzatito, ese. A ver. ¡No! ¡Qué rabia, tío! ¡Qué rabia, macho! Lo tenía. Ese, ese. Estaba de nada, Fabio. ¡Qué buena! Hay otro, hay otro. ¡Uy, qué rabia, macho! Creo que está arribando a su colega. Guau, qué buena, chaval. ¿Cómo te da, eh? Te ha tirado, eh. ¡Qué guapo! Te ha tirado. Eso ha estado tremendo, tío. Eso lo ha intentado, te lo juro. Ha sido muy buena. Nos hemos quedado otra vez a la puerta. Bueno, chicos, esta vez no ha podido ser, así que nada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejad un buen like. Podéis suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!